Mira que el chico, como prepara bien con su mollejita Riquísimo, hasta con su mollejita Acá estoy con mi amiga Rita Saluda para la gente Rita Eres la mejor cocinando Acá en todo Pocahachá, que te felicito Rita Eso lo tiene que dedicar la gente que lo consigue en mi mesa Otros platos como el arroz con pato, el arroz cerrado Son platos especiales que se preparan Pero como te puedo decirte Si el cliente quiere un arroz con pato Tiene que estar sentado esperando que salga ese arroz con pato Para que lo de leite jugosito ¿El arroz de qué? El arroz de rabo, de res Así se llama, arroz de rabo de res También lo preparas acá También que gente actual, la gente moderna no sabe comer eso Ok, riquísimo De 40 años para arriba saben comer ese plato Ah, también me falta mucho No, mentira Y la mejor comida, ahí está La mejor comida Ya Rita Rico estofado donde la tía Rita Vean Y Yata Mite yata Mite yata Mite yata Mite yata Este pica que da miedo A su madre Corte, 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 chico Corte, corte Mite nawet Mite yata